Además de alterar la visualización del contenido de las celdas, dándole formatos a los datos o formato de número, además podemos alterar la apariencia misma de las propias celdillas. Una celda siempre será, la que tenemos seleccionada, la A3, siempre será la A3, pero podemos alterar el modo en que la visualizamos, podemos hacerla más grande, más pequeña, para que pueda acomodar o pueda transmitir enteramente la información de su contenido. Por ejemplo, en el caso concreto que estamos viendo no se ve enteramente su contenido. Tenemos toda una serie de herramientas o de utilidades que podemos aplicar para dar un formato determinado a las celdas para que nos quede más clara nuestra hoja de cálculo y sea más legible y más elegante. Gracias por ver el video.